hola un saludo especial para toda la gente que se suma a nuestra transmisión mi nombre es daniel correa ulloa estamos transmitiendo a través de radio sideral desde los estudios de radiola music estoy con mauricio lópez arenas politólogo y melómano hola mauricio cómo estás hola daniel qué tal qué tal todos los oyentes aquí estamos de nuevo en nuestro sexto podcast hablando del new wave así es el podcast de hoy está dedicado al new wave el new wave es un género musical y estético que se desarrolló entre finales de los años 70 y principios de los años 80 principalmente en el reino unido pero teniendo después gran desenlace en los estados unidos y eventualmente en el resto del mundo la corriente del new wave surge de la experimentación de géneros como el punk y el pop el rock y el blues alejándose de los conceptos melódicos y rítmicos del rock y del blues el new wave comparte con el punk el espíritu irreverente y la actitud de hazlo tú mismo pero se empieza a alejar del mismo por el uso de teclados electrónicos y máquinas de ritmos encadenadas a guitarras eléctricas con mucho más énfasis en la rítmica vamos entonces a empezar el programa de hoy con una banda norteamericana desde la ciudad de nueva york la cantante debbie harry junto con el guitarrista chris stein fueron los creadores de esta banda que se llama blondie vamos a escuchar entonces de su álbum parallel lines líneas paralelas de 1978 esto que se llama heart of glass blondie unidos y como el va a la 2 1 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 Ahí escuchábamos la maravillosa voz de la neoyorquina Deborah Hardy, quien también participaría junto a los artistas latinos, argentinos, los fabulosos Cadillacs. En su álbum de 1995, Rey Azúcar haciendo un cover de la canción Strawberry Fields de los Beatles. Muy recomendada para que la busquen por ahí. Y entonces, bueno, nos movemos un poco más en esta historia del New Wave. Influenciado por el pop más ligero de la década del 60 y la estética de moda de los 50s, el New Wave encontró una respuesta mucho más masiva que el punk, convirtiéndose en un género muy popular en la década de los 80s, donde tuvo su mayor acogida. Un tipo de personalidad de carácter introspectivo e intelectual se volvió una característica entre las bandas y seguidores del New Wave. Personajes como Elvis Costello, Ian Curtis de Joy Division o David Byrne de Talking Heads. Vamos a escuchar entonces de Joy Division, que originalmente se llamaba Warsaw, una banda que estaba liderada por el cantante Ian Curtis, guitarrista y tecladista Bernard Sommer y el bajista Peter Hook, junto con el baterista Stephen Morris, quienes después hicieran la banda New Order, que a propósito va a estar presentándose en nuestro país el próximo 7 de diciembre. Esta banda Joy Division fue fundada originalmente después de que dos de los integrantes se encontraran en un concierto de los Sex Pistols. Joy Division se movió rápidamente de sus raíces del punk a ser pioneros del movimiento post-punk. Lanzaron en 1978 su álbum EP An Ideal for Living, que llamara la atención de la personalidad de televisión. Tony Wilson, figura indiscutible de la escena de Manchester, que también tuviera su discoteca de Factory, donde se desarrollaría gran parte de la escena de Manchester. Muy recomendada una película que se llama 24 Hour Party People, que narra justamente toda esa escena y esa época en Manchester. Vamos a escuchar entonces de Joy Division la canción Love Will Tear Us Apart, que sería parte del último disco de la banda publicado en 1980, el disco Closer, que fue publicado un par de meses después de que su cantante se suicidara. Entonces vámonos con Joy Division y Love Will Tear Us Apart. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Bueno, ahora vamos a presentarles una banda que también ha sido icónica dentro del New Wave Es una banda norteamericana de Ohio, es Devo Esta banda se formó en 1973 y su nombre proviene del concepto The Evolution Que quiere decir la contraevolución o una evolución negativa y que regresa a estadios anteriores dentro de la evolución Como consecuencia de la disfunción social de la sociedad norteamericana Por lo menos así lo planteaban sus miembros Gerard Casale, Mark y Bob Mothersburg, John Friess y Josh Hager En 1980 sale al mercado su disco más contundente, su LP más contundente que se llama Freedom of Choice Donde también viene incluido su hit radial Whippet Sin embargo en este momento vamos a presentarles Freedom of Choice Que le da nombre al álbum de 1980, Devo, Freedom of Choice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar moviéndonos hacia Inglaterra nuevamente para la década de 1980 y la banda The Pitch Mode. Sí, Daniel. Justamente esta banda inglesa que se forma en 1980 en Basildon, en la región de Essex, en Inglaterra, explora diversos géneros como el rock electrónico, el dance rock, el rock alternativo, pero definitivamente es uno de los expositores más renombrados del New Wave. Así es. Vamos a escuchar una canción de 1989, la canción Behind the Wheel, que de alguna manera musicalmente narra la experiencia de estar detrás del volante, como es el título de la canción, empezando poco a poco introduciendo lentamente elementos que lo hacen a uno como estar en un viaje. Esta canción, Behind the Wheel fue inspirada en la canción famosa de Bobby Troop, Route 66, y la banda hiciera un cover de esta canción más adelante, haciendo así el primer cover que hacían de otra banda. Behind the Wheel es el vigésimo disco sencillo de esta banda británica y fue lanzado, curiosamente, primero en Inglaterra en el año 1987 y en Estados Unidos únicamente apareció hasta 1988. Behind the Wheel, the patch mode! ¡Suscríbete al canal! 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 quienes se convirtieron en ícono de la comunidad LGTBI, gracias a Andy Bell, quien gracias a su posición abiertamente homosexual y reivindicativa de los derechos de esta comunidad, pues se ganó su puesto como representante icónico de este movimiento. Él en compañía de Vince Clark en los teclados entraron en la escena musical londinense con el sencillo Who Nits Love Like That, esto fue en 1985. Ellos han vendido más de 30 millones de discos alrededor del mundo y son muy populares en el Reino Unido, como es lógico, pero también en Europa y además en lugares que uno no esperaría como Suramérica, donde sus cifras oficiales son impresionantes y además no están contemplando los números de las distribuciones piratas, que no son unos números pequeños, Daniel. Así es, esta banda que tiene reconocidos éxitos, como la canción que vamos a escuchar a continuación, A Little Respect y All Amour, que yo creo que muchos hemos bailado y creo que se sigue bailando alrededor del mundo cada noche, porque pues realmente son himnos para la pista de baile. Entonces vamos a escuchar este dueto inglés, Erasure y A Little Respect. A Little Something To Make Me Sweeter Oh baby, refrain, from breaking my heart, I'm so in love with you, I'll be forever full. That you give me no reason, why you make me work so hard, that you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. Oh baby, please give me no, that you 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 give ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Hold your head up, keep your head up ¡Gracias! 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 Así es Mauro ¡Qué buen género! ¡Qué buenas canciones! Que hemos tenido la oportunidad De escuchar Y compartir en este podcast Y bueno, les recordamos A todas nuestras redes En el Facebook Radiola Music Studio En Twitter Arroba Radiola Studio En YouTube Radiola Studio En Instagram Arroba Radiola Studio Vamos a terminar El podcast de hoy Agradeciendo nuevamente A toda la gente Que se suma Sesión tras sesión Invitarlos Muy especialmente La próxima Quincena A escuchar Un podcast muy especial Dedicado A Artista De nuestro continente Entonces pues ya saben Pegados Para escuchar este Especial En 15 días Y bueno Vamos a irnos Con Los Smiths Y Morrissey Esta banda Inglesa Formada En Manchester Entonces Vámonos Con la canción This Charming Man En una versión Muy especial Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!